Hola a todos, os traigo un nuevo vídeo de estos con la Mega Drive que hay quien me acusa de Nintendero pero saca más veces la Mega Drive que otras consolas para presentar este juego que me he pillado en Aliexpress 8 euros y pico, casi 9 gastos de envío incluidos porque obviamente es una repro, este juego es de esos especulados hasta el infinito y más allá luego aquí he conectado dos mandos porque el juego te permite los dos jugadores y bueno aquí tengo los dos un poquito y nada, básicamente pues eso puedo decir que es una repro, se nota, es el papel, todo, la caja no es una maravilla más bien no es gran cosa pero bueno, por dentro no lleva instrucciones, todas las instrucciones que lleva están aquí atrás como podéis ver, el cartuchillo puesto y bueno, le damos al play y aquí tenéis el juego le daré un poquito al play a jugar poner un jugador aunque como veis dos jugadores te permite poder jugar a dobles mola bueno, aquí hay una presentación que voy a pasar porque no pretendo eternizar este vídeo y nada aquí hay una partidita mínima para que veáis como se mueve es una conversión muy notable de la recreativa hay que decirlo un 6D por si alguien no lo conoce en hacer bolas y eliminar a los enemigos eso a veces suelta ítems de distinta índole te permiten correr te permiten otras cosas bueno, dudo que mucha gente no conozca este juego pero bueno, tengo un despistado pues y hay que decir es eso la red version es muy notable muy 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 notable la de Mega Drive de hecho yo tengo esta versión y la de Game Boy que también es muy digna y igualmente muy especulada la música está muy chula como veis ya he eliminado todos los enemigos y pasa a la siguiente es muy boobble vale y básicamente eso es una muy buena conversión tenéis la ROM disponible por ahí es difícil y nada bueno, como veis no podemos copiar que es una una repro y para el precio que tiene está bien cuesta un poco meterla a veces el cartucho pero bueno funciona muy bien como podéis ver el juego ahí se están quejando y bueno si no eres de tener un de querer tener un Everdrive que es mi caso porque yo sé que si tengo 20 juegos para jugar no voy a jugar a ninguno pues prefiero tener uno y darle más entonces no es una mala opción pero bueno en Everdrive podríais emular un montón de juegos de lujo pues nada dedico este vídeo a Ignacio de Fasebonus y venga hasta el próximo vídeo ¡Gracias!